Buenas gente, ¿cómo estás? Yo soy Matías 97 y estamos acá en un nuevo video para el canal. Hoy estamos en una nueva exploración urbana y nos encontramos acá en el partido de Merlo. Vamos a ver este hospital de tuberculosis. El hospital Domingo Faustino Sarmiento. Hace mucho que está abandonado. Me encuentro acá con mi amigo Nicolás. Gente, ¿cómo le va Nicolás a matar con Matías? Vamos a entrar, vamos a ver si no hay nadie y vamos a contar un poco la historia. Y bueno, acompáñenos gente. En 1934, cierro al hospital por la baja de la enfermedad de la tuberculosis. La idea de este lugar era albergar la mayor cantidad de mujeres docentes que estuviesen padeciendo la enfermedad de la tuberculosis. En el establecimiento, las pacientes estaban divididas en tres clases. Las enfermas de reposo absoluto, las casi curadas y las curadas clínicamente. Después la empresa Barta, fábrica de pilas alemanas, usó el lugar como un depósito. En 1999 la empresa se va del país dejando nuevamente el hospital abandonado. El 31 de julio del 2010, un jefe de cuerpo de bomberos le dijeron a unos chicos que querían ser aspirantes a ser bomberos. Los sometieron a una especie de entrenamiento. La idea era que los aspirantes estén en el sótano del edificio, sin ningún equipo de seguridad. Los que estaban afuera iban a quemar unas gomas adentro para darle una escena de un incendio real. Pero el sótano no tiene ningún tipo de ventilación y el fuego se les fue de las manos y los aspirantes se empezaron a asfixiar. Y los tuvieron que rescatar porque podían perder la vida. Este hospital es impresionante. Esas palmeras que están ahí tapando toda la entrada. Todo un predio gigante. Ahí está la ruta 200. Vamos a entrar por acá en la entrada. Miren lo que es esto, ¿no? Estas escaleras. Mármol. Miren lo que es. Miren lo que es esto, gente. O sea, el silencio que hay acá es impresionante. No hay nadie. Yo ya había venido hace mucho acá con unos chicos. Hace unos 5, más o menos 6 años atrás. Pero vine sin saber nada de la historia, nada del lugar. Y vinimos sin hacer ni contar historia ni nada. Solamente por venir, para entrar. Y hoy estoy acá de nuevo. Después de 5 años, 6 años más o menos. Estoy con mi amigo, Nico. Así que, bueno, vamos a ver si no hay nadie. Si podemos estar tranquilos. Miren lo que era esto. Monta en carga acá. Esto subía todo para allá. Porque este hospital era un hospital de mujeres que tenían la enfermedad de tuberculosis. Miren lo que es esto. Es rarísimo. Acá se ve claramente que duerme gente a la noche. Mucha basura. Miren lo que es esto. Bueno, todo graffiti, como todo lugar abandonado. Nunca falta. Miren lo que es esto. No sé si se logra ver allá. Ahí, saca al otro lado. Al piso y arriba. Qué locura, ¿no? Miren esta ventanita, ¿no? Saca como un... Al lado de afuera. Todo el predio, ¿no? Yo cuando vine... Lo que más impactante te da, o lo que más miedo te da, que son estos dibujos. Miren lo que es este dibujo. Red tétrico. Miren que es esa cara. Impresionante. Me acuerdo que acá había unos corpiños. Los corpiños colgados. Miren lo que es acá. Hice un número. 202. Es impresionante. Miren los ventanales esos. Re antiguos. No tiene mucha información el lugar, pero... La verdad que el establecimiento es impresionante. Miren lo que es eso. Miren. Arriba y loco, ¿no? Miren lo que es el sótano. Después arriba está... Como tipo... Un balconcito, ¿no? Miren estas piezas chiquititas. Estos ventanales son impresionantes, ¿eh? Esta pared es... Acá son las duchas. Miren. Miren las duchas como están. Miren lo que es esto. Es una locura. Miren esa cara. Un miedo te da. De... Tétrico. Miren lo que esas ventanales ya se están cayendo. Miren esto. Lo más raro. Me acuerdo que acá había una puertita. Me acuerdo acá. Había como una puertita. O me parece que arriba. Me parece que arriba. Miren allá. Lo que es, ¿eh? Todos los grafitis. Grandísimo, ¿no? Gigante, ¿viste? Pero en serio. Vos mirás de acá hasta allá. De acá hasta allá. Y te veo un miedo impresionante. Porque mirá. No hay nadie. Imagínate venir solo, Nico. Ya. ¿Vos vendrías? No, ni los... Ni los... Sí, nada. No, yo tampoco. De noche, no. La vez que vine, que fue hace 5 o 6 años atrás, más o menos. Había venido, pero con un grupo de chicos. Miren lo que es esto. ABC. Están separados por sectores. Yo creo que deben ser habitaciones. Miren las palmeras. Sí, sí, sí. Son años. Son ventanales de hace años. Miren el marco de este. Marco este. Impresionante. ¿Dónde vas, Monico? ¿Vamos abajo, Río? ¿Vámosla? Vamos abajo por las dos, para que no, si no oscurece el rollo. Miren estas ventanas. Fua, ahí está la parte de atrás. Sí, sí, sí. Está la parte del fondo. Miren. Está la parte del fondo. La parte de atrás sería del hospital. Ahí está Nico. Salud a Nico. Pero miren, miren esta parte. Lo que es ese ventanal. Bueno, ahí se ven los ladrillos que le pusieron. Porque las ventanas son grandotas. Son unos ventanales gigantes. Pero taparon con todos ladrillos por ahí. Miren esas palmeras. Una locura. Bueno, vamos abajo. Te da miedo, ¿no? Miren estas escaleras. Están bastante bien. La verdad que a veces no hay nadie. Miren acá lleno de basura. Esta no alumbra mucho, pero nos va a servir de mucha ayuda. Bueno. No es de mucha ayuda, pero por lo menos algo va a iluminar. Miren lo que es esto. Acá se abregaba muchas mujeres, muchas docentes. Con la enfermedad de la tuberculosis. Miren lo que es este ventanal. Es horrible. Porque te da miedo. Porque no, no puede ver nada. Miren lo que es. No se ve casi nada. Bueno, acá hay ropa. Parece que hay gente que ve. Sí, mira. Ah, sí. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos rápido porque la verdad es asquerosa. Vamos a ver. Bueno. Estas habitaciones son súper oscuras. Son re oscuras. No se ve nada. Miren lo que dice allá. Uff. Papá, te la regalo de noche. Uff. Me gusta azulejo por ahí. Mirá lo que dice esto. Uff. Re oscuro. Orrible. Mirá esa cara. Mirá esa cara. Mirá esa cara. Mirá los azulejos acá. El hollín, todo. Claro, porque acá. Se prende fuego. Se prende fuego. Sí, sí. Se prende fuego. Miren el techo lo que es. Todo prende fuego. Todo prende fuego. Miren que no ilumina nada esta parte. Esta es la parte del sótano. No ilumina absolutamente nada. Miren lo más daros. Miren cómo están las. Rallado todo el techo. Miren. Bueno, la gente viene acá. Lo que es esto. Un miedo te hago por acá. Miren acá. La ventana. Ya está cayendo la tarde acá. En Merlo. El hospital. Miren que es esta parte. Muy bueno. Y acá otra ventanita chiquita. Otra ventanita chiquita que saca para el costado del hospital. Bueno, ahora vamos a ir al otro costado. Y sacar a la verdad. Que uno viene de noche. Se la topa por ahí. Chao. Un minuto. Miren lo que es. Un escombro. Un pedazo de material. Acá. Otra habitación. Habitaciones chiquitas. Otra más. Métela ahí. Miren lo que es esto. Acá se ve que tienen persianas. Miren. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, todo. La estructura. Es un edificio muy antiguo. miren lo que es la verdad gente el lugar te va como miren lo que es esto parte de una de una columna arriba si la verdad que si te da un miedo tremendo bueno acá esta la parte donde estaba el montacarga que conectaba la parte de arriba con la del medio y la de arriba hacia abajo miren lo que es esto miren zapatillas miren lo azulejos que son llevan años hasta ardía el techo si no para que para que el azulejo de arriba cual claro no lleva a ningún lado eso no lleva a ningún lado mirá y esto también mirá que es esto no sé la verdad no tengo ni idea gente si ustedes saben pongan los ojos en los comentarios pero esta escalera miren no lleva a ningún lado miren si por acá no lleva a ningún lado miren gente la verdad que esto no lleva a ningún lado es una escalera chiquitita que conecta con una ventanita pero no sé cuál es el fin rarísimo bueno Nico bueno ahora vamos vamos a explorar la parte de arriba la verdad que el silencio todo te da un miedo impresionante no vengan solos gente tienen que venir acompañados a otros lugares porque uno nunca sabe lo que se puede topar o sea yo siempre digo hay que tener más miedo los vivos que los muertos porque puede aparecer alguien y no sé qué puede hacer ¿qué es lo que es eso? hasta la ventana miren este marco marco re antiguo pero re antiguo hasta ver si quedó una ventanita no no quedó pero miren que es esa ventana esta parte impresionante vamos arriba vamos arriba vamos arriba por esta escalera que ya más o menos tiene un poco de aguante vamos para acá vamos para acá ¿qué es esto? ¿qué hizo? ¿para qué era? ¿acá está? claro se ve que acá viene gente a pasar la noche miren lo que es de mierda miren lo que está arrancado acá sacaron todos los que seían los caños ¿no? bueno vamos arriba vamos a ver arriba que hay miren esto no tiene tiene lógica miren lo que es este este marco la ventana acá hermoso 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 gigantesco como están los caños acá estos son caños de luz caños de luz las columnas estas son tremendas bueno acá está un poquito más iluminada porque la parte de arriba ¿eh? no no la parte de abajo es casi igual a la a la de arriba miren acá terminaba en montacarga donde traían los alimentos para las para las profesoras con la enfermedad ¿no? miren lo que es esto que locura que locura gente esa chimenea miren lo que es gigantesca acá parece que taparon unas ventanas ¿no? parece que taparon unas ventanas grandes y acá estaba todo si estaba cerrado la gente lo rompió pero miren esto miren estos adornos típicos de casas antiguas de hospitales de lugares históricos ¿no? esto es un lugar histórico es una pena que esté así abandonado miren lo que es allá da pena la verdad bueno esta es la parte de atrás esta es la parte de atrás del hospital y da pena que esté así da pena que esté así abandonado bueno ya se ve la arduta vamos a ir por acá este sería como el balcón principal miren lo que es una locura unas palmeras seguido eucaliptos árboles de aquella época lo que más me impresiona esto es el caminito ese de los árboles allá también lo mismo esta sería la entrada la entrada directa acá abajo está la la escalera principal miren lo que es el lugar miren ahí esta parte de abajo las palmeras todo vamos a seguir por el otro lado pero este balcón es hermoso hermoso mirá 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 esa cara ese dibujo bueno acá la gente aprovecha la gente aprovecha y viene a hacer grafitis viene a dibujar a rellenar un poco lo que es las estructuras antiguas y históricas miren esa parte miren esa ventana si esa ventana esa ventana es un lujo grandísimo miren miren lo que es allá hubo un marco hubo una puerta hacia la nada mirá si miren lo que es esto esta parte es una locura cuelga no estás allá acá mirá miren lo que es esa vista allá esas fábricas están abandonadas un día fui también pero no había casi nada miren esta escalera esta escalera ardía antigua pero antigua mal y no sé por qué lleva porque como que tiene que saltar como unos 3 metros vamos a ver para llegar a la escalera o creo que se rompeó no sé pero miren esta parte de ventanal miren acá el mármol de esta ventana y acá la ardama que está saliendo sobre sobre la edificación allá como hay como que hay un un pozo el sótano es una de las partes que más miedo te da porque está bien oscuro no se ve nada y bueno te da como una sensación de medio de miedo miren lo que es esa parte de abajo ahí todo tapado con cosas este pozo viste tiene como una a ver si lo ando miren que es este pozo acá te le van a la gente muerta nada nada que verdad rarísimo andás a ver que hay acá 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 aquí van experimento supuestamente dicen que hay unos túneles acá que conecta con otro lugar la verdad no sé si es verdad mentira son túneles túneles que están los mentales miren que es eso iba a bajar pero por las dudas no porque no sé que hay aparte de las escaleras la escalera está más o menos media rara se puede llegar a caer y bueno no nos queremos arriesgar vamos a tapar de vuelta si ustedes saben que es o que conecta díganme que la próxima bajamos miren ahí julio faustino salas arquitecto eso no lo había visto lo que era este lo que era esta entrada hijos espinedi e hijos constructores estamos olvidando un pequeño detalle este pozo esta parte de adentro de la parte de adentro del hospital pero miren este pozo andás a ver que si guardaba acá agua la verdad que no sé pero miren tiene como una escalera ahí chiquita los militares tiraban gente nada que ver pero tiene como unas ventanitas así raro rarísimo y nico que te parecía la presión espectacular espectacular no pero que no hagan solo pero es la primera vez que venís no nico si si en la primera vez la primera vez todo bueno todo bueno todo bueno pero digo que que venga pero no solo si si vienen solo te va a dar mucho miedo si de verdad si vienen solo la verdad que te da mucho miedo pero miren lo que es este predio es impresionante es grandísimo este predio y allá hay una fábrica abandonada también una fábrica abandonada pero esto es lo más impactante bueno gente hasta acá al final del video espero que les haya gustado esta exploración urbana acá en Merlo en este hospital de tuberculosis Domingo Faustino Sarmiento la verdad una historia muy loca y es el lugar es muy tétrico la verdad que te da mucho miedo no recomiendo que vengan solo porque la verdad que ya el lugar te da como un ambiente medio pesado te da un poco de miedo y uno no sabe lo que se puede topar en el camino estoy acá con mi amigo Nico que me acompañó la verdad ahí por abajo voy a estar dejando su Instagram Nicolás Velasco mi Instagram así que buena gente síganlo a Nico voy a dejar su Instagram por abajo en la descripción así que muchas gracias por este video que lo vieron si les gustó agradecería mucho que le den mi like se suscriban al canal y compartan muchas gracias gente nos vemos chau chau